El Pleno del Senado aprobó en lo general la Ley de Ingresos de la Federación 2019. Se discuten las más de 30 reservas en lo particular. Que no votaron a favor porque se habla de que habrá un paquete de estímulos fiscales especiales tanto de ISR como de IVA en la región fronteriza. Y en ninguna parte de la Ley de Ingresos se dice cuánto va a costar esto, los cálculos del gobierno es que el faltante va a ser de 42.000 millones de pesos. Nuestros cálculos y de muchos analistas es que va a ser de más de 100.000 millones, y al posicionar a la bancada del PAN, el senador Gustavo Madero Muñoz y adelantar el voto en contra de los blanquiazules, dijo, esta ley de ingresos implica una apuesta por una economía centralizada en detrimento de los recursos y de las facultades de otros poderes y otros órdenes de gobierno. Política se queja la CONAGO de presupuesto, las finanzas estatales se encuentran en gran vulnerabilidad y algunas de ellas ya en riesgo de insolvencia. Estas realidades no están atendidas en este paquete económico. Afirmó, no se advierte en esto un manejo prudencial. Son criterios optimistas. Están en el lomo de un venado, pero la senadora Imelda Castro Castro, Morena, sustentó que con este proyecto de ley de ingresos como en el presupuesto de egresos para el 2019, está el compromiso de los pobres, se va a combatir la corrupción y la tendencia al endeudamiento. En términos reales, los ingresos se mantendrán y se cumplirán los compromisos de la deuda, se impulsará la justicia tributaria al combatir las facturas falsas y con ello recuperar las pérdidas de 500.000 millones de pesos al año. Gracias por ver el video.